Los conoces, te gustan, los escuchas, te sorprenden, los admirás, como hace 15 años. Con Charlie ya tenemos una relación de muchos años y nos conocemos, y para mí la cuestión de inmediata que tiene él, es una de las pocas personas que yo siento que lo que le pasa por la cabeza o por el corazón va directamente a la mano, ¿no? Es una sí simbiótica con el pie. Gustavo Cerati. 15 años. Mega 98.3. 15 años. Apuro Rock Nacional. 15 años.